hola hola bienvenidos a la tienda de fortnite del 24 de abril del 2023 y el día de hoy tenemos al lote jugadores estrellas hambre de gol vamos a grabar las skins y tenemos a creadora capaz este paquete cuesta 2500 pavos rematadora refinada centradora clínica ya individualmente cuestan 1200 cada una tribuladora dinámica por 1200 pavos además está en el medio campo este es el otro paquete por 2500 pavos el paquete también ya por separado si quieren comprar una skin individual sale 1200 pavos tenemos a super delantero alrededor incondicional tenemos a amenaza aérea a creadora cap ya ya habíamos revisado a creadora capaz entonces en pocas palabras el paquete cuesta 122500 pavos tanto de hombres como mujeres y separadamente las skins cuestan 1200 si no quieren comprar todo el paquete con las cuatro skins cada una cuesta 1200 pavos después tenemos hambre de gol la herramienta de recolección por 500 pavos bubucela por 800 pavos hambre de gol por 500 pavos este lo tengo jeje después tenemos el gesto domina la pelota regateo refinado y tarjeta roja el gesto de 200 pavos que también lo tengo después tenemos el líder del equipo panda por 2000 pavos es esta padre porque ahí a otra a ver cuántos estilos hay allá viene sin la máscara también este es el segundo estilo y si bien en la mochila bambú el paquete cuesta 2000 pavos y de ahí tenemos el lote osa amorosa así en dos diferentes estilos este bien esta es la mochila que viene el osito cariñosito el osito cariñoso para que el osito cariñosito después tenemos los puños espinosos y la el papel o la de amor por 1700 pavos todo este paquete con estos cuatro artículos ya por separadas y cuesta 1200 pavos la herramienta de recolección 800 el papel 300 la después tenemos a sorina por 1400 pavos por 1400 pavos sorina por 1400 pavos después espadas nocturnas y la herramienta de recolección de espadas nocturnas después tenemos el lote punte de fuga a ver pero sorina 1400 pavos la ilote punto de fuga está en 2000 pavos y aquí tenemos la mochila inmisión y superador por 2000 pavos y aquí tenemos la mochila inmisión después tenemos la mochila de divide carriles y el planeador tormenta blanca lote punto de fuga este paquete tiene un precio de 2000 pavos 2000 pavos también acuérdense que vienen dos diferentes estilos ahora tenemos por separado corredor fantasma cuesta 1500 superador igual 1500 y el planeador 1200 después tenemos a sorbotina por 1500 pavos un pavos este sería la mochila por 1500 pavos por 1500 pavos después tenemos al profesor sorbot o 1500 pavos 1500 pavos Profesor de Sorbo y Profesor Sorboto Después tenemos Lacha Pegajosa por 800 pavos Gran Sorbus por 1500 pavos No está mala skin, está grande pero está padre Gran Sorbus 1500 pavos y con la mochila sería así el Snort 1500 pavos Después el toque doble por 1200 pavos y el papel de 300 pavos Después tenemos a Sintesis por 1500 pavos Esta skin tenía tiempo que no salía tenía varios meses, como unos 6 meses sin salir Síntesis y viene con esta mochila también está muy padre la mochila vean la mochila que padre está 1500 pavos Después tenemos el soldado de asalto por 800 pavos Después tenemos la herramienta de recolección cubiertos Esta sí está un poco rara, no la había visto Es de temporada 9 500 pavos Después tenemos la ráfaga de azúcar Este es el gesto de 500 pavos Después tenemos el puntaje, el gesto por 200 pavos Robots de la base por 300 pavos Y ya de ahí está Coachella que ya la hemos revisado anteriormente en mis directos Sigue el arte de fiesta en Coachella Hitler Roy sigue en la tienda Hitler Roy Sube la música Lote más valiente de estandartes Brigada de estandartes Casillero de Italk Sigue todavía a PG de poder Y ya se fue Resident Evil Ya se fue Starz Y ya se fue Raccoon City Survivor Señores Así Hay que esperar bastante De aquí que vuelvan a salir Me imagino Después tenemos el paquete Reino Koi de Fortnite Siseo Esmeralda Renegados de la agencia Paquete Agente Doble Tengo una duda acerca de este Aquí vienen dos estilos Vienen el estilo negro también Solo que la máscara dorada Es que la esquina original Viene toda negra Esta viene con dorado Solo tenía esa duda Este paquete cuesta 2500 pavos No está tan caro 2500 pavos Y son dos skins que quiero Después tenemos el paquete de Acceso a salvar al mundo De Net del Eterno Por 17 dólares más o menos Y después tenemos el paquete Leyendas de Anime Sí, por último El club de Fortnite Y el conjunto legado del club Muy bien Esta es la tienda del 24 de abril Del 2023 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!